Este que también te saluda, es el Chivo Mayor, el Chivo Mayor. En este ocasión estamos en el campaino de un periodo de agua, San Andrés Pesodita, hoy con una presencia. En cuanto a, sonido de la voz, la presencia de la voz de Correctora, Oscar Guadalajas. Y este que también te saluda, la voz del Chivo Mayor. Gracias a la producción de Cervana, gracias por venir a Cervana. Bueno, esto vamos a ver, que hicimos un tema, un tema delicado a la tempestad para todos, me va a quedar que se encuentre allá afuera. ¿Qué tal no te hiciste? Buenas tardes, ¿qué tal no te hiciste? Hoy vamos a escuchar, cerrar a la audición, nombrando a la audición. ¿Qué tal no te hiciste? ¿Qué tal no te hiciste? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Aquí está apareciendo de bienes! ¡Y suscríbete a los papeles cares! ¡Guerran ellos! ¡Un último favor! ¡Hacemos el servicio! ¡Hacemos el servicio! ¡Más en el servicio! ¡Más en el servicio! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está, para todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un último favorito! En Reducción! ¡Es un grillazo slotante! ¡Ahí está, para Mancanderezo Larchi! ¡Reg comebackos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Principe Torante! ¡Miradero! ¡A todos los cantantes jueves! ¡Miradero de Chez! ¡A esta mancha! ¡A esa es la posibilidad! ¡Miradero! ¡A esta la pequeña no! ¡Poco de 5 manos! ¡Para todo el orgullo que hay que mirar! ¡Miradero! ¡Así es como damos el inicio! ¡A todos los especiales! ¡A toda pequeña! ¡Miradero de Chez! ¡Miradero de Chez! ¡Miradero de Chez! ¡Miradero de Chez! ¡Son dos Super Chez! ¡Miradero de Chez! ¡Miradero de Chez! ¡Miradero de Chez! ¡Miradero de Chez! Ahí están parados. ¡Miradero de Chez! ¡Miradero de Chez! ¡¡Estupendantöprime R attacks! Allíumes beds tak! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!